Mi nombre es Mara Wilson, soy empresaria, me dedico a cultivar y comercializar orquídeas. Es un negocio que empezó mi mamá hace 37 años, aquí en Yautepec. Mi mamá fue la pionera en el cultivo y comercialización de orquídeas en México. Al morir ella, me quedo yo a cargo de la empresa y le doy continuidad. ¿Qué es la orquídea falenopsis? Hay que regarlas aproximadamente cada 8 o 10 días, dependiendo de la humedad. También les sugerimos que además de que no les dé luz directa, no les dé chiflones directos. Bueno, originalmente es de áreas tropicales, de un bosque tropical. Es de donde vienen, porque ellas crecen como parásitos en los árboles y se alimentan de la misma corteza del árbol, de los nutrientes que traen los árboles. Hay muchas especies que tienen unos aromas deliciosos, hay otros que tienen unos aromas muy desagradables. Para cualquier momento importante, conmemorativo o algo, dilo con una orquídea. La orquídea es sinónimo de belleza. La orquídea es sinónimo de belleza.